Déjenme tomar agüita Perdón Amigo, yo esa Yo esa totalmente La persona que se llega a ganar mi corazón, amigo Al cielo llega, amigo O sea, tengo unas ganas De matar a alguien Que no se les ocurre No se les ocurre las ganas que tengo yo de matar Hola, sé que es raro Que te hable directamente Pero quería preguntarte Si quizás Todo lo de la cena la vas a pagar tú, ¿verdad? Digo, es que, a ver, no es que tenga un problema Yo con pagarlo, pero es que Ya que tú fuiste el que me invitó A estar aquí, la verdad es que Me vi un poquito obligada cuando mencionaste Que me ibas a invitar como si empiezas de sushi